La gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar, que este cielo te quiero llevar No me dejes solos con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven yo dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir No me dejes solos con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven yo dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solos con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven yo dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.